Música Mucho dolor provoca decirles ahora en C5N el número de muertos hoy, 245 y el número de contagiados, 12.026 estos son números espantosos para la Argentina 12.026 contagiados, 245 muertos en la capital federal 1.400 me están por dar el número de la provincia de Buenos Aires en Santa Fe, 764 casos de contagio varias provincias están en serias dificultades y mientras tanto hace un ratito nada más asistíamos a los preparativos en esta ciudad de Buenos Aires con 1.400 contagiados llegando a los 100.000 prácticamente contagiados nada más que en la ciudad nos hemos cruzado, hemos andado entre 100.000 personas que tuvieron o tienen en estos momentos coronavirus calles de San Telmo que serán habilitadas como las peatonales de los grandes mundos turísticos como si fuera al borde del Partenón de Grecia donde la gente podrá vivir una especie de carnaval porque en eso se va a convertir inevitablemente 6.900 casos en la provincia de Buenos Aires 6.900, digamos 7.000 para redondear y 1.400 que están muy por encima de lo que dicen las autoridades de la ciudad de Buenos Aires que hablaron de un promedio de 1.100 y llevamos muchos días con 1.300 y 1.400 personas infectadas esto es dramático y esto marca además la sin razón de discusiones que se generan entre quienes están trabajando para salvarnos nuestra vida y aquellos que siguen pugnando por la cuarentena hoy el diario Clarín sacó un brulote contra quien les habla porque señalo que son los medios de comunicación y los periodistas que hayan acompañado los que tienen mucho que ver con esta desgracia porque fueron los que empujaron a salir de la cuarentena fueron los que a los 20 días de transcurrida la primera cuarentena ya estaban diciendo que era una barbaridad y que esto iba contra las libertades libertad dieron ahora para morirnos para contagiarnos la gente no sabe protegerse no toda por lo menos muchísimos ustedes, muchos de ustedes están en su casa y han hecho buena letra pero no es lo que hace la gente cuando tiene la posibilidad de salir usted como cree que se van a comportar en esas peatonales de Santelmo es una contradicción, un contrasentido un absurdo que me perdonen quienes están al frente de esos negocios que por supuesto necesitan algún alivio no los está asistiendo el Estado no ha colaborado de una manera clara y permanente me parece que sí y si no hay que pelear por eso y denunciar lo que no es así pero no pensar que esta es la solución porque estamos con 12.000 infectados ¿cuántos del sábado y el domingo 10 días después van a estar infectados? ¿Dónde se infectaron estas personas? haciendo buena letra en su casa quedándose muy tranquilos 12.026 infectados en el día de hoy y estamos en la mitad de la semana bueno, terminando jueves y viernes por así decirlo todavía tenemos el recuerdo de los más de 10.000 de ayer y de antes de ayer el promedio es altísimo y sin embargo seguimos en la apertura como huyendo hacia adelante pensando o creyendo que eso puede ser la solución se puede vivir en esto dándole la razón a quienes han tratado de eliminar toda contención lo único que había lo único que tenemos todavía es el aislamiento era la cuarentena en términos muy fuertes al principio y la cuarentena que después se fue va tardeando poco a poco por esa presión de los medios de comunicación que llevaron a la ciudad de Buenos Aires en particular abrir todo Buenos Aires es también el conurbano no hay una vacuna la va a haber la va a haber pero eso es dentro de varios meses mire, Estados Unidos esta es una experiencia importante para darle un poco de esperanza también de que aquellos que sí se quedan aquellos que hacen buena letra aquellos que respetan este fantasma asesino que entró en la vida de la humanidad piensen que puede haber una solución mire, Estados Unidos tiene una vacuna por un lado Trump se apura a decir que la van a implementar en el mes de noviembre antes de noviembre justo antes de las elecciones todo parece mentira tiene que ver con las cuestiones electorales todo tiene que relacionarse con lo miserable del ser humano pero bueno estaría la vacuna si hay vacuna en noviembre para todos los estados en la superficie de los Estados Unidos en los 8.000 kilómetros cuadrados y pico de los Estados Unidos en consecuencia eso también se convierte en una expectativa favorable está la de Oxford está la de Cuba aunque nadie la promociona la soberana están otras que van a ir apareciendo en Europa y tenemos ahora en Estados Unidos ojalá que sea realidad porque este es un anuncio muy importante y mientras tanto para los que dicen que haber cerrado que la cuarentena cuando los diarios los malditos informantes que tenemos en la Argentina dicen que el problema ha sido la cuarentena usan esa palabra acá porque cuando se trata de los Estados Unidos o de Europa dicen pandemia por supuesto es la pandemia la que trajo toda esta tragedia la cuarentena fue una manera de combatir a la pandemia que ellos tiraron por la borda miren lo que pasa en Estados Unidos donde se supone que no iban a sufrir tanto porque el encierro y la cuarentena no fue para nada con las características de las que tuvimos en la Argentina toda esta cola siga todas estas cuadras esto es Manhattan este es el lugar más rico están a 10 kilómetros de donde está Wall Street el centro financiero del mundo mire el hambre que hay en los Estados Unidos esta es la cola gracias a Nayib Rubín por este material que nos llegó hace minutos nada más esto es lo que pasa en el lugar más rico la gente no tiene para comer hicieron lo contrario o por lo menos no recorrieron el mismo camino de la Argentina y allí están y Brasil que les contábamos ayer tiene 9.7 menos de un trimestre para el otro y 11.7 menos que el segundo trimestre del año pasado mientras yo hablo todo eso es la cola todo esto es gente que está esperando para ver si come para ver si come en el lugar más rico del mundo por supuesto que esto tiene que ver con el neoliberalismo pero neoliberalismo más pandemia genera esta situación en todos lados se está haciendo estrago usted se acuerda lo que decía Cornejo el triste personaje que preside nada menos que el radicalismo sobre Israel recordémoslo brevemente pero no es solo la restricción a la libertad sino el impacto sobre la economía yo creo que acá se ha menospreciado eso es decir y por qué no comparamos que han hecho otros países en Israel entraron en cuarentena el 12 de marzo nosotros el 20 en el primer mes hicimos 600 testeos ya está ya era Israel el ejemplo no tienen un problema muy serio mire estos tweets de Ezequiel Coppel que es uno de los periodistas más importantes en el estudio de todo lo que se refiere a Medio Oriente Israel propone cuarentena y cierre en 30 localidades porque no se puede tan fácilmente con el virus además de tener muchísimos muertos y mucha gente contagiada me acuerdo cuando Israel era citado como ejemplo en la lucha contra el COVID-19 hoy debe ser uno de los países con más infecciones per cápita en el mundo y nosotros aquí discutiendo desde nuestro lugar periodístico a los que saben a los que están todo el día cerca de la enorme lucha que hay que desplegar por las autoridades sanitarias del país para ver cómo se puede paliar el dolor y la preocupación cuántos de los 12.000 contagiados de hoy están en una situación crítica y probablemente 300 o 400 estarán las camas las necesarias y estarán también quienes tienen que trabajar con ellos todo se va haciendo cada vez más complicado y mientras tanto la jauja de decir nosotros abrimos nosotros seguimos para adelante porque nosotros ya están pensando como Bolsonaro a los argentinos no les puede pasar absolutamente nada mire esta discusión la cuestión de la letalidad que ustedes definieron como una de las más altas del mundo en la argentina lo cual es absolutamente falso deberían retratarse públicamente de ese grave error y esa letalidad ahora está aumentando usted salió ya en este programa no sé si está de acuerdo con esto que usted está diciendo la letalidad yo no lo conozco el número de la letalidad de hecho no fui yo alguien tiene el número de la letalidad bueno que sí doctor discúlpeme doctor el dato que nosotros dimos fue la cantidad de muertos por millón de habitantes porque usted está hablando en la tasa de letalidad que la tasa de letalidad se calcula con los testeos acabo de decir que los testeos de Argentina son los más bajos del mundo entonces no puede darnos bien no puede ser confiable ese número para evaluar la cantidad de muertos en cantidad de muertos por millón de habitantes estamos más altos que el Reino Unido la discusión de los testeos está dicho que testear así abiertamente a todo el mundo parar en la calle no sirve hay que estar en los sitios donde existe posibilidades ciertas de que se den este tipo de situaciones y no es verdad que los testeos sean los de menor cantidad en el mundo pero están discutiendo con alguien que está dando la vida la están dando los enfermeros y los médicos y nosotros desde el facilismo de nuestra comodidad con algún datito que encontramos jugamos opiniones quiero decirle a Mañeto hoy muy especialmente por esa nota aberrante y vergonzosa que sacó con sus pistoleros mediáticos tratando de que toda la perrada que responde a él salga a jugar contra mí en los próximos días no importa porque uno no se puede callar no puede silenciar lo que está sucediendo en estos momentos en la Argentina por culpa de quienes lucharon abrazo partido para terminar con la cuarentena para ir contra el gobierno porque le iba muy bien al gobierno ahora estarán contentos porque hay una encuesta de gente muy sospechable que dice que la imagen de Alberto Fernández ha caído con respecto a la que tenía fue eso lo que los mortificó caramba 80% vamos contra eso no querían que creciera la imagen positiva del gobierno que estaba trabajando bien felicitado desde todo el mundo para salvar vidas nada menos y fueron contra eso y miren a la situación que nos arrastran y mañana van a poner en la primera página de Clarín y de todos sus diarios 12.000 contagiados y 245 muertos como que se asombran de que si toda la vida se les dijo por parte de estos trabajadores de la salud se llame Dubín se llame Pedro Can al que vamos a escuchar ahora se llame el doctor Daniel Goyán todos estuvieron diciendo cuidado si nos sacan de la cuarentena si nos sacan de la seriedad que hemos tenido lo vamos a pasar muy mal ahí está Pedro Can si bien es inevitable que haya cierto tipo de circulación porque la gente digamos sale a trabajar sale a cumplir sus obligaciones esenciales también es cierto que hay una cantidad de cosas que se pueden evitar al día de hoy el futuro el futuro del control de la epidemia está en manos de cada uno de nosotros hoy no para nosotros como ciudadanos podemos ser un eslabón más en la cadena de transmisión o podemos ser un escudo para que la para que la la epidemia no se siga difundiendo y el dolor el dolor que hay detrás de toda esta historia el dolor de no ver nunca más a un familiar se lo llevan de la casa porque tiene coronavirus y después no hay contacto ahora se está tratando de implementar algo al respecto el dolor de ver morir a seres queridos que pudieron haberse quedado un poco más con nosotros nada menos que viviendo cuánto nos aferramos a la vida en el momento en que parece que la muerte nos está llamando muchísimo nos aferramos queremos vivir más enfermos que están en una situación dramática quieren una semana más un mes más un año más porque después no hay nada piensan muchos y la otra satisfacción no es plenamente aliviadora la de la creencia religiosa entonces estamos en una situación como la que bien describió por lo menos vamos a escuchar una parte la negra Bernasi una de las personas más admiradas de nuestro ambiente que vivió el dolor de despedir a su padre lo que nunca pensé que iba a tener que afrontarla en este contexto difícil solitario cruel doloroso lamentablemente cuando vuelve a la casa el virus entra a la casa no con él pero una vez que entra a la casa infecta a todos los que estaban con mi papá una de las de las personas de las cuidadoras empieza a sentirse mal se lo pegó mi viejo se lo pegó se lo pegó lo internan el 5 de agosto le dan el hisopado positivo a partir de ahí nunca más lo vimos a mi papá o sea nunca más tuvimos la oportunidad de estar de comunicarnos y solamente con un médico que todos los días llamaba por teléfono te daba el parte y que es un señor que está dirigiendo una sala que era de 16 camas que pasa a tener 34 camas se les desborda la unidad de terapia intensiva la unidad coronaria pero hay que esperar que nos pase eso para tomar conciencia de que el otro la puede pasar como el horror de verdad tenés que seguir reuniéndote tenés que seguir y hacelo no hacelo obviamente cada uno es libre y no tienen por qué pasar por mi experiencia para que es horrible para decir no me voy a pensar un poquito en el otro acompañamos por supuesto en el dolor a la negra Bernazzi es bueno es importante es trascendente es valioso lo que dice contando su experiencia a ver si alguno que se está durmiendo poco a poco porque es tal la metralla informativa anti cuarentena anti aislamiento salgamos está el gobierno de la ciudad de Buenos Aires así como ayudaba el ministro de salud Quirós a promocionar poco menos la marcha del 17 de agosto esa en la que estuvo Bullrich ahora contagiada están promocionando con colores como les gusta a ellos como si estuviéramos en el mejor de los mundos las casas que se abren en San Telmo donde uno ha pasado varios de los mejores ratos de su vida pero allí va a haber gente que dentro de algunos días será parte de la información que estamos dando hoy mire San Luis San Luis también quiso abrir San Luis está en estos momentos volviendo a la fase 1 no sé exactamente el número de contagiados hoy pero con los que tenían ayer ahí está haciendo el anuncio Rodríguez A esto pasa ya en la Argentina casi en su totalidad Santa Fe con 764 contagiados en el día de hoy es un número altísimo también 18 casos me dice mi compañero Leandro Gabriele que parecen pocos en número pero para San Luis ya son una complicación entonces ¿cómo será cuando hablamos de miles de casos provincia de Buenos Aires de más de mil casos casi mil quinientos permanentemente en la ciudad? Hablábamos del dolor de la negra Bernasi mire el dolor de alguien que buscaba desesperadamente la atención decía la negra lugares para 16 camas donde ahora hay 34 usted se imagina el mareo que significa para los trabajadores sanitarios si usted tiene 16 camas es un panorama ahora tiene 34 que pueden estar prácticamente ocupadas esas camas en un 90% hay que ir a atender a cada uno de ellos cuánto puede resistir un ser humano cuánto se pueden sumar porque no cualquiera cuida usted no puede ir ni yo a cuidar un enfermo con coronavirus otro tipo de dolencias podemos ir y pasar la noche con nuestros seres queridos pero en este caso con el coronavirus no se puede el señor se llama Gerardo Rosel y cuenta lo que pasó con su mamá es una indignación terrible porque dicen una cosa que no se ve lo que se ve en la realidad no tiene ningún sustento lo que dicen y además la realidad es otra la realidad es que el mensaje que bajan del gobierno de las ciudades hablamos todos está todo tranquilo y bueno eso tiende a que la gente se relaje es inevitable si el mensaje no hay problema tenemos todo controlado y uno se relaja eso de que estamos todo bien tenemos todo controlado es mentira y están cubriéndose va a ser muy difícil conseguir testimonio de médicos del hospital porque los médicos tienen miedo la impotencia cuando le llaman y te dicen y porque no hay respirado y la última cama se ocupó ayer uno se siente totalmente desprotegido es una sensación de impotencia terrible la sensación es terrible al lado del hospital hay una placita que si ustedes van a ver lo que es un fin de semana esa plaza llena de gente tomando mate jugando los chicos al lado del hospital o sea que en el hospital la gente se está muriendo las camas están al tope los médicos no dan más hay médicos que se alimentan no pasa nada el crecimiento de los casos va a llevar al colapso completo del sistema sanitario esto es lo que pasa y cuánto más de estos casos podemos contar muchísimos lamentablemente la situación es esta hoy a manera de represalia como siempre el extorsionador nacional el diabólico personaje que maneja todo este dolor y toda esta historia hacia la muerte porque quería combatir un gobierno que se llama Héctor Mañeto hizo publicar esta nota acusé dice a periodistas y medios con los periodistas nada cada cual hace lo que puede van en los informes que se presentan porque tenemos que mostrar cómo es que se llegó a esta situación si aparecen en los informes que prepara el canal es natural que luego también asuman la responsabilidad pero cada cual se pone el sallo el responsable el máximo es este señor que se llama Héctor Mañeto ahí está porque él es el que inspira esta información los intereses que él defiende en el DNU en la reforma judicial son los de él los periodistas actúan en consecuencia de lo que este personaje quiere y entonces hay que decirle que por más que haga no va a llevarnos por delante no nos va a amedrentar de ninguna manera dejalo un poquitito más porque aparece mucho menos que los periodistas que dan la cara por él que los voceros de él que la gente vea de quien se trata el personaje siniestro que es capaz de atacar a un periodista absolutamente indefenso para él frente a su poder porque piensa que de esa manera lo va a hacer casar no va a suceder no va a suceder señor no debe pasar no debemos todos vivir achicados y arrinconados frente al poder de un tipo que se quiere llevar por delante como lo va a ver en un ratito al propio presidente de la república en una nota en la que no le preguntarán nunca nada por lo que ha hecho por cómo fue solucionando cada uno de los problemas cómo lo fue enfrentando todo el tiempo la chicana todo el tiempo cómo van a poner el impuesto para el DNU qué van a hacer con la reforma judicial le interesa a Cristina la reforma judicial ellos mismos que dijeron que Cristina estaba enojada porque la reforma judicial no la favorecía dicen cualquier cosa lo importante es llevarse por delante todo con su poder hay que resistir de la manera que sea a dónde vamos ahora Anaí Rubín desde los Estados Unidos ¿por qué? porque vamos a hablar de las escuelas que quieren abrir en la ciudad de Buenos Aires ¿será oportuno que lo hagan? mire en Estados Unidos un millón de maestros un millón cien mil en huelga ahí en el estado de Nueva York porque Trump los quiere hacer dar clases también el gobernador me sorprende en Bill Di Blasio los quiere hacer dar clases hay trescientos mil niños contagiados de coronavirus mire esto ya tiene fecha el 10 de septiembre en la ciudad de Nueva York en el estado hay ochenta mil maestros hay un millón cien mil chicos que están en el medio ya el gobierno federal encabezado por el presidente Trump bajó el presupuesto el 20% todos los consejos escolares y amenazan con rebajarlos más y van a tener que echar a miles de maestros los maestros hay gente que está renunciando con más de 20 años de trabajo porque dice que las escuelas no están preparados eso en Estados Unidos les hablábamos recién de Israel abren, cierran las escuelas se tiran el lance vea lo que pasa en España con las colas de los maestros que tienen que hacerse el hisopado esta es una de las imágenes de la vuelta al cole aquí en Madrid miles de profesores indignados por la falta de planificación por el riesgo a contagiarse y además alertan que en unos días van a ver a los alumnos María está frustrada por el riesgo innecesario que ha vivido es profesora de infantil está embarazada de ocho meses donde estoy pasando en mi edad ahora llevamos tres horas y media esperando bajo el sol con la distancia de seguridad que puedes ver que es ninguna para que nos hagan un test estamos constantemente que si el alcohol que si la distancia que si y luego nos meten en esta ratonera esto no es justo esto es inhumano así están las cosas ahora vengamos a la ciudad de Buenos Aires donde están poniendo mesas en San Telmo donde abren avenidas donde todo el mundo parece estar viviendo lo que ocurría en la ciudad antes del coronavirus abrir las clases sobre todo pensando en que con el gasto de computadoras no van a poder si no pueden ellos quien puede en la ciudad de Buenos Aires mire lo que dice Carla Raimondi de la multisectorial de la escuela pública y también lo que dice el ministro de salud estamos realmente muy preocupados muy doloridos porque un gobierno de la ciudad que debe tutelar los derechos de los niños nos está enfrentando a una situación en la cual parece que nosotros fuéramos enemigos por cuidar a nuestros hijos y a nuestros docentes es muy lamentable están poniendo de relieve el riesgo que existe en llegar a las escuelas nosotros estamos proponiendo que ese riesgo se minimice siendo el llegar la conectividad a los barrios a todos los barrios a los vulnerables y a los que no son tantos muy veloz porque el chico es primero un factor de difusión del virus con una rapidez extraordinaria de lo grande también el movimiento del pibe no hay ningún lugar en el mundo donde se haya dejado de pensar que la escuela es un riesgo enorme inclusive Europa mismo que tendría que estar empezando andan con dudas lo que hay que hacer ahora no es llevar los pibes a la escuela para que tengan tecnología hay que llevar la tecnología a los pibes para que puedan seguir trabajando esos pibes de su casa en todos lados se produce la misma discusión hay que elegir en Francia abrieron las escuelas a veces tienen que cerrar pero abrieron miren lo que la revista Charlie Hebdo aquella que sufriera el atentado por los temas de Mahoma irreverente como es pone como título los chicos en vez de una mochila entiende Charlie Hebdo que decir el retorno a las escuelas van esos a terminar el año como se pregunta a veces respecto al alumnado pero aquí están hablando de la vida un ataúd como mochila este es el chiste de Charlie Hebdo pero que sirve para ilustrar que la situación no es tan fácil de resolver porque al gobierno de la ciudad y a la señora Soledad Acuña le parezca que así se muestran favorables a las libertades que fácil que es hablar de libertades en este sentido vamos a recorrer un poco lo que sucedió en el reportaje que dio anoche Alberto Fernández muy interesante le preguntaron duro porque tienen muchos intereses que el gobierno según ellos no les está respetando y por ahí iba la nota un gran objetivo suyo es terminar con la grieta si hoy estamos peor que nunca y ustedes ayudan un montón de vos confesas nosotros no digan que la culpa la tenemos los periodistas no se eche la culpa a nosotros la grieta todo lo contrario nosotros vamos contra la grieta porque pensamos que la grieta impide resolver problemas de Argentina yo comparto bueno me alegra mucho que hayan ojalá pero hoy estamos mal ojalá sea la mirada que tienen no es lo que veo permanentemente pero tampoco es muy importante pero lo puede decir no hay problema lo que digo es que todos los medios tienen una línea editorial y hay una línea editorial claramente opositora en algunos medios y promotoras de la grieta eso existe y lo sabemos todos parecía venir a todo en armonía hasta que el gobierno presenta la reforma judicial que es la que quiere Cristina y ahí es como que se empiojó todo no es la que quiere Cristina eso es mentira lo que nosotros hemos mandado es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal en Argentina eso ni por casualidad es una reforma judicial ahí no se no se habla de la corte no se habla del consejo de la magistratura no se habla del ministerio público no se habla del ministerio de la defensa no se habla del juicio por jurados es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal todos los procesos que están en marcha siguen en manos de los jueces que hoy lo tienen y ningún juez ha sido movido de su lugar yo dije toda la campaña que había que reformular la justicia federal en la Argentina lo dije durante toda la campaña el 10 de diciembre asumí y lo volví a repetir y el 1 de marzo ante la asamblea lo volví a repetir ¿qué hizo Cristina? eso lo hice yo durísimo en un rincón alguien que está defendiendo los intereses de millones y millones de personas para congelar las tarifas hasta fin de año parece que es atinado en un gobierno que tiene que ser árbitro esos son los gobiernos ese es el poder público entre los intereses de la población y los intereses corporativos pero esta es una corporación que al hombre que está defendiendo los intereses de ustedes de millones de personas lo fastidian a nombre de ese señor que recién teníamos en pantalla para preguntarle qué pasa con los DNU cómo nos metió ese DNU que es un tema de interés de ellos acá lo que no sólo las empresas afectadas que son muchas y de diversa nacionalidad sino todo el sector empresario dijo no acá el problema que el mensaje es que Alberto Fernández por un DNU a última hora del viernes cambia regla de juego de un sector que es uno de los de punta que invierten no es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina bueno hay muchas muchas empresas es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina pero cuántos tienen telefonía celular pero cuántos tienen telefonía celular telefonía fija cable internet al mismo tiempo cuántos tienden a eso no tienden hay una quiero hablar francamente hay una enorme concentración en ese mercado una enorme concentración y lo que hay que hacer es promover competencia en ese mercado y lo que quiero es que se promueva competencia competencia hay pero bueno no competencia no hay competencia no hay pregúntenle alguna de las de las empresas de telefonía si pueden entrar a la ciudad de Buenos Aires porque no pueden colgar sus cables y los postes que ya tienen otros pero la represalia de Mañeto y compañía por el DNU fue sacar una mentira pavorosa la del 41% de la suba en ganancias para que los obreros los trabajadores dijeran enloqueció el gobierno toda la vida estamos discutiendo por bajar el tema y lo van a subir a 41% yo no puedo resistir esto era mentira era mentira ahí suavemente se animaron a tirar el tema sobre la mesa y pasó esto puesto las ganancias usted lo quiere subir hasta el 41% 135% no eso lo dice Clarín nunca lo dije yo yo lo dije lo dije ah Marcelo lo dijo ahí está y usted que dice está seguro no no yo no pero quiere subir el tope de ganancias no no nunca quise subir nada yo eso lo dijo pregúntale a Martín no 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 hay trabajos técnicos que sí yo no lo dije usted no quiere subir pero que políticamente no había pasado el filtro no pasa el filtro político nunca nos planteamos eso nunca nos planteamos eso bien le gustaría haber visto un reportaje de este tipo en el que se pregunta es verdad que lamentablemente desde muchos intereses no desde una cuestión de que haya independencia total de usted y de los intereses del patrón del dueño de todo esto pero es lindo un reportaje pinchando por un lado es triste porque el reportaje nunca atiende aquello que quizás también tiene ganas de comunicar un presidente de la república tiene derecho a decir alguno de sus logros que ha podido conseguir con muchísimo esfuerzo le hubiera gustado que nosotros C5N por ejemplo Gustavo Silvestre que siempre está con esas notas con cualesquiera de nuestros compañeros hubiera hablado con Macri para hacer una nota hablando de la mesa judicial vacaciones tarifazo pobreza cero blanqueo salarios deuda flexibilización laboral espionaje falsas promesas persecución familia Macri arriba ganancias conflictos de interés mentiras industricidio indalo desempleo calcaterra gobierno de ricos correo y peajes teníamos algunas preguntas para Macri pero nunca se pudieron hacer esas preguntas le hacían estas otras allá ellos ¿cómo manejas el estrés la presión? Presidente ¿duerme bien a la noche? Sí ¿cómo encontró la quinta y la está disfrutando? vamos a cerrar con algo que hace a su sensibilidad y a su gratitud por los artistas de la palabra los grandes escritores ¿quién no ha leído de esta generación las venas abiertas de América Latina? ¿quién no amó a Galeano para siempre? ¿quién no entibia un poquito el alma pensando que hoy Eduardo hubiera cumplido 80 años? lo vamos a recordar brevemente con un encuentro que tuvimos y en cambio la gente consigue de moto propio instalarse en un lugar al que no lo están llamando tanto como deberíamos no, y no lo están llamando porque rige en escala universal la certeza de que el mundo es una pista de carreras donde hay que aplastar al otro estás condenado a ganar o ganar y por lo tanto al prójimo hay que aplastarlo contra eso actúa esta misteriosa energía de la solidaridad que cuando uno piensa que se acabó del todo pues resurge para decirnos que que no estamos condenados a aceptar un mundo injusto y egoísta que las cosas pueden cambiar y que los los que van a cambiarlas no somos probablemente nosotros sino los que vienen los muchachos gracias Eduardo siempre en nuestro corazón llega Gustavo Silvestre me lo imagino con la enorme amargura de estas cifras de hoy en 30 segundos estamos con él yo les digo hasta mañana si Dios quiere Música Música